Usted no es el único que traicionó a Felipe. ¡Eso! Esto sucedía hoy en la revista en la mañana, vea por favor. Ya fue como ir así, ¿qué pasa? Nada, tía. Tranquila. Bueno, está bien. Lo que pasa es que... ¿Qué te da, no? ¿Dónde está? Es que es muy romántico, linda. Para ti. ¿Eso para mí? Sí. Mi sueldo de tres meses ahorrado en un peluche. ¡Sin empuja, por lo mismo! En serio, no he pagado la luz, no he pagado nada por comprarme un peluche. Por comprarme un peluche. Y supongo que esto solo me lo está dando a mí, ¿no? Solo, única y exclusivamente. Eso es cierto. Está almohada. Solo a ti. A ver, un gatito, estoy viendo nada más. ¿Qué dice ahí? Aquí está, mi amigo. Perdón, lo estaba viendo, estaba hablando. Ay, 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 ay. Está bien, Felipe. Todos somos Felipe. Son cosas que... Ahora, Felipe, en su defensa, ¿Usted algún detalle le hizo alguna vez? ¡Muchos, muchos! Todos somos Felipe. Todos somos Camo, amigo. Qué buen programa el que vivimos el día de hoy. Gracias a toda Bolivia.